Encontramos de alguna manera un cambio de posición por parte de la Presidenta de la Nación en tanto y en cuanto considera que nuestra jornada de trabajo es reducida y que tenemos muchas vacaciones y demás y nos vuelve de alguna manera al discurso de los 90. ¿Esto irrita para lo que va a ocurrir más? Por supuesto que sí, el paro lo ha garantizado la propia Presidenta de la Nación con este discurso, así que va a ser contundente la expresión de todos los docentes argentinos en el paro el próximo martes 6 de marzo.